Buena Vesprada, amigos. Bueno, se trobemos así a Onda. Ya saben, vosotros hice macroconcert del amigo Alejandro Sanz, que no sé si el meu cámara ha podido agafar, bueno, estamos al culo del escenario, pero recibimos gente de todas las partes de España y queríamos agafar algo que no fuera así de Onda y justamente hemos aparcado en frente de unos chicos que vienen de Barcelona y que tienen una historia corta pero muy bonita que contarnos. Así es que si el meu cámara me acompaña poquito a poquito, que no sé, cuidado, 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 si nos acompaña hasta así hasta los nuestros amigos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no sabía si podía hablaros así. Sí, podemos hablar catalán. Ah, muy bien, pues entonces perfecte. Bueno, vení de Barcelona. De Barcelona, sí, sí. Y me estaba contando, me estaba contando que ha sido así una cosita un poquete. Sí, sí, eso ya contará la noia. Bueno, ¿cómo te digo bueno tú? Yo, Alfonso. Alfonso, ¿y tú? Yo soy Laura. Laura, pues contamos un poquete, Laura, porque me has contado una cosa tan muy corta enseguida, me ha hecho mucha gracia. Bueno, que demà es el nuestro aniversario de boda, y va ser el mi cumpleaños, y bueno, el mi aniversario, y me va regalar las entradas para venir aquí a Onda, como coincidía con el cap de semana del nuestro aniversario. ¿No conoció Onda? No, no habíamos estado, y la verdad es que es súper chulo. Pero estareu hoy y se n'anireu en cuanto se acabe el consagro. No, no, he agafat un hotelet, y nos quedemos a dormir, y demà estaremos dando una vuelta por aquí, para el pueblo, y... Pues te, vos he de decir que en Onda n'hi ha moltíssimes cosas boniques que vore, eh, porque no es la carretera esa donde se veuen todas las fábricas, sino que a dins n'hi ha cosas muy encantadores. Aixina, es que yo sí que vos dic que ha habéis hecho bien en agafar el hotelet, y demá que ha habéis hecho bien, que ha habéis hecho bien, que ha habéis hecho bien, que es un encant, así es que yo os demano que demá cuando la hacéis, aunque que hará mucha calor, y que sea, pues eso, un día inolvidable. Pero, por cierto, ¿cuántos años hace que...? Bueno, es que tenemos dos niños, y nos vamos a casa ya conviviendo con dos niños y tal, hace 7 años. Bueno, pero eso está muy bien, eh. 22, o sea... Junts 22. Ah, junts porteu 22 años. Estamos 22, pero nos vamos a casa ya, con niños, y... Pues mira, yo os voy a decir una cosa. Cuando hacéis 25, agafeu a los niños, y os vení a cabo esta terreta. Es buena idea, la verdad que sí. Vení a cabo esta terreta y seguro que vos trobeu algún... Agafem la idea. Bueno, pues de verita que espero que lo paséis muy, muy bien y que la gente que es de así de onda, que es gente muy, muy, muy acollidora, que os trate pues en el mateis cariño que vosotros habéis vingut así y habéis agafado. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, adeo, Alejandro. Bueno, sabeu que han agafado una historia graciosa al principio del reportaje, pero si venía alguna persona que nos podo contar todo el entrama de la seguridad de este macroconcert, es el jefe de la policía. Michel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estamos. Pues ya veo que estáis con mucha calor también. Lo primero, mucha calor. Lo segundo, ya podéis ver la cola de gente. El dispositivo que se ha montado para este evento, que es a nivel nacional, somos ahora mismo la ventana, digamos, a nivel nacional en este tipo de concierto. Claro, Alejandro Sanz es un artista internacional, pues requiere de un dispositivo sobre todo de seguridad y de control del tráfico, pues acorde a la situación. En este momento, a ver, el dispositivo de cuántos agentes se compone. Nosotros hemos empezado esta mañana con la llegada de camiones, montaje y demás. Ya teníamos destinados aquí tres patrullas. Ahora mismo, entre servicio de paisano, patrullas encargadas de información y patrullas para eventualidades que salen, estamos 18 personas trabajando. La gente del operador de dron también para controlar que no salga nada y que todo lo que se nos escapa de lo que es nuestra vista tengamos unos ojos en el cielo y lo estamos controlando de toda esa manera. 18 personas ahora mismo en este momento. Bueno, la cola ya vemos que es larguísima, pero la gente se está comportando súper bien. No ha habido ningún incidente ni nada raro porque siempre hay alguien que se sale un poquito del tiesto algunas veces. Nada, nada, nada. De momento ni desmayos, gracias a Dios. Pero aún así están los puntos sanitarios perfectamente preparados para cualquier tipo de eventualidad. ¿Desde qué hora más o menos ha empezado la cola? Anoche ya había gente que hizo noche. ¿En serio? ¿Me lo estás contando? Sí, sí, porque la patrulla de la noche pasó y ya estaba gente pernoctando para coger un buen sitio, claro. No es cierto. Bueno, pues espero que salga todo todo bien, que seguro que saldrá todo bien y que nos veamos. Si nos vemos en El Salvador nos veremos igual de mojaditos y si nos vemos un poquitín más tarde pues igual a lo mejor ya estamos un poquito más fresquito. Fresquito, fresquito. Bueno, Michel, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? ¿De Ayudar? Y de la BAI. Tú también, cariño. ¿Eres de Ayudar y de la BAI? ¿Dónde eres en realidad? De Ayudar y de Villarreal. Y de la BAI. A ver, ¿es de Villarreal? ¿De Ayudar y de la BAI? ¿De todos los puestos? Sí, sí, muy bien. Pues tú eres un chiquete internacional, ¿cómo te diuen a tú? Vicent. Vicent, vine así que va así. A ver, explícame un poquito. A Samar, a Samar, a Samar. ¿Y tu padre dónde eres? Mi padre es de la BAI. ¿Y tu madre? De Ayudar y de Villarreal. De Ayudar y de Villarreal. Sí. ¿Y ese Muño Blavet, por qué te lo has hecho? Porque vas prometre que si ganaba la Lliga me la tintaba y la vas ganar. Pero tú la vas ganar? Sí, yo. Vas ganar... Ah, o sea que has sido campeón, ¿no? Sí. ¿Y eso te lo han pagado los padres por eso? Sí, por el sant. ¿Pero el sant? ¿Cómo habías dicho que te dien? Vicent. Vicent. Sant Vicent. Sant Vicent. Sant Vicent Ferrer, patrón de la morería. El día que tú naciste grandes cosas caían. Pues bueno, que gaudíos muchísimo. Muy bien. Bueno, y seguimos, seguimos los protagonistas, porque es verdad que hay un gran protagonista, que es Alejandro Sanz. Pero, indudablemente, Alejandro Sanz no sería nada si no tuviera todos estos protagonistas que tenían detrás de nosotros. Y mostróbeme en Rosa. Rosa, que a mes a mes, tiene que decir que ella también formé par de un coro. ¿Podría formar par del coro de Alejandro Sanz? Rosa, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas de verte. Gracias, igualmente. Bueno, tú formabas parte o formas parte del coro de la UJI para mayores. Exacto, así es. Continuas... Hemos coincidido, ¿eh? Hemos coincidido allí. O sea, que yo también hubiera podido ser parte del coro de Alejandro Sanz. Ya lo creo. Te gusta muy... Con lo bien que tú cantas. Hace muchísimos años que sigues a Alejandro Sanz. ¿Te gusta mucho Alejandro Sanz? Sí, me gusta, me gusta. Me gusta muchísimo, sí. Bueno, pero he visto que vienes con una segunda generación. O sea, que tal... Con mi hija, con unas amigas que las siguen... Ellas sí que las siguen a todos los sitios, ¿eh? Barcelona, Valencia... O sea, que tendríamos que haberla escogido, ¿no? Pues sí. Sí, sí, sí. Cachis Lamar, se me han escapado. Porque ella es una gran seguidora y una fan de Alejandro Sanz. Es Nuria, mi amiga de Barcelona, y bueno... Pero han venido de Barcelona también, de Barcelona. Han venido de Barcelona. Ha venido muchísima gente. Para verlos, precisamente. Muy bien. O sea, que ella los sigue a todos los sitios. A todos los sitios. Ella y su hija. Y tú, escúchame, ¿tú también la has seguido a algún otro sitio, Alejandro Sanz? ¿O este es tu primer concierto? Este es mi primer concierto. Pues mira, yo espero que este concierto sea todo un éxito total. Porque eso quiere decir que lo podrás a lo mejor seguir a otro lado. Y yo, ¿sabes qué? Que a ver si te puedo seguir también y volverte a coger en las cámaras en otro lugar de España. Sí, muy bien. A ver si es verdad. A ver si nos vemos en otro lugar. Pues Rosa, muchísimas gracias. Ata. Me alegro. ¿De dónde es usted? De Tortosa. De Tortosa. ¡Madre megua! ¡Han bien guti es veritat! Ahí de Isapar pegaet a toda la par de Cataluña y seguí una montona a Alejandro Sanz, ¿no? Sí, sí. Ya tenía ganas de verlo. Tenía ganas. ¿Hace mucho tiempo que compraste la entrada? Me la regaló mi hija el año pasado. ¿Por algún evento? No, porque sí. Por nada, porque sí. Simplemente. Porque es mi hija. Que te están colando, ¿no? Pues nada, te dejamos porque si no, no vas a poder entrar con ellas. Muchas gracias. Bueno, yo ya me estaba preocupando porque todos me dien Tortosa, Barcelona, Cambrils, y yo digo, madre megua, que no n'hi haurá ningú de la nuestra terreta, pero sí, así está Rosa y María, ¿eh? Sí. Para decirnos que son d'Orpesa, ¿no? Sí, d'Orpesa. ¿Teníu molts días ya la entradeta a comprar o qué? Sí, a Montó. Uf, a mesos. Mesos. Pues la habéis comprado porque habéis dicho, me voy a regalar una cosa que a mí me va hacer gaudir de veridad. Sí. Pues seguí a Montó, Alejandro Sanz. Sí, de siempre. Son fans. Son fans. Sí, sí, sí. Escolta, y a eso que te has fijado ahí que ha sido en honor a ti? Me he fijado de festival de verano. De festival. Festival de verano. Festival de verano. Festival de verano. Festival de verano. Vamos. Sí, sí, sí. Escolta'm una cosa, vore si ahi balleu ahí dins de, d'això balleu la danza del vientre, eh? Pues si yo si arribara a toda la cosa. Parem tot lo que podrem. Mira, yo de veritat que m'agrae moltíssim que eis que heu parat i que heu tingut este detall, porque yo estoy segura que se vos ha colat siempre culpa meua. Pero bueno, de veritat que disfruteu moltíssim y que no suem res, que eso será un poco difícil. Rosa, ¿alguna canción particular de Alejandra Rosa? A mi me agraden totes. Totes. Totes? Sí, también. Pues mira, yo tengo que deciros que a mí también me agraden todos. Va, no voy a decir la que me agraden más. Moltísimas gracias a todos por haber estado así. Vale. Bueno, pues que sabíeu que yo quería decir, a ver si trobo yo alguna chiqueta un poco más joveneta, espera que me parle, porque con totes chovenetes ninguna puede hablar. Y mira, pera, ni a una chiqueta que me diu, yo no tengo ningún problema. Vivo en Nules, pero soy de Madrid. ¿Es así como te llamas? Laura. Laura, ¿cuántos años llevas viviendo por aquí? Uy, pues desde 2005. 2005. ¿Viniste a trabajar o viniste a estudiar? No, vinimos por la familia, que vinimos aquí. ¿Y dónde vives, en la playa o en Nules Nules? En el pueblo, sí. Pero ahora tú ya te sientes un poquito de esta zona, ¿no? Hombre, sí, siempre al venir aquí siempre se te pega un poquito. La gente es muy cariñosa y el sitio es precioso. Bueno, y tú me dices, llevaba muchísimo tiempo esperando un concierto de Alejandra. Sí, porque siempre lo he visto en Madrid. Y aquí no lo he visto, porque en Valencia me iba mal o mil cosas. Así que estoy súper feliz e ilusionada un montón. Pues nada, que disfrutes muchísimo, muchísimo. Y a ver si en algún momento tienes algún detalle y pop, a ver si te dice alguna cosa a ti en concreto. Muchas gracias. Gracias. ¿De dónde soy? ¿De dónde soy? Pues pregunto yo a tú. ¡Ah! Bueno, muy bien. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de Vila Real pero Vicenalcora también. Sí, también vivío. Muy bien, pues, escoltad, un pueblo fantástico, eh? Porque yo cada vez que he ido allí me han tratado con súper, súper cariño. Bueno, ¿qué habéis pensado que el macroconcerno era imposible perderse? Hombre, por supuesto. Sí, por supuesto. Y más en estas fechas de vacaciones, estío, caloreta, voy a ver, Alejandro sí o sí. ¿Habéis sopad? No hay ningún problema ni en decirme la edad ni en decirme lo que te ha costado. ¿Te ha parecido todo bien? La edad que te parece fantástica. Yo estoy que estupenda. Estupenda, estupenda. Y lo que te ha costado te parece estupendo también. Bueno, es un artista internacional y se merece, vull dir, la verdad es que sí. Te merece eso, ¿no? Sí, es una miqueta car, no anem a dir que no, para los tiempos que corren, pero bueno. Pero es Alejandro Sanz. Y tampoco no ve cada día, vull dir, aviamos. Mira, así no me agradaría que estiguen todos así al micro, me cantis la mar, Serena, me facilitais que eso es bien bonito. Claro que sí. Muchas gracias a las dos. Lo que diga todo el mundo, que gaudíeu muchísimo ahí dentro y que no paseu tanta calor como vos pensábeu que anábeu a pasar. Pues sí, esperemos que no. Bueno, pues que sabéis vosotros que ha vingut toda la familia al pleno, pero la madre y el hijo son muy tímidos y no han volgut ir, y el papá y la chiqueta que han dicho, pero si nosotros somos tan artistas como Alejandro Sanz, ¿verdad que sí? Ya lo creo, sí, sí. ¿De dónde venís? De Teruel. ¿De Teruel? Sí, sí, sí. Bueno, de Zaragoza, pero somos de Teruel, sí. ¿De Zaragoza? Oye, ¿cómo te llamas? Julia. Julia, ¿te gusta a ti Alejandro Sanz? Sí. ¿Y te sabes algún trocito de canción? Sí. Oye, ¿y serías tan valiente como para cantármela? Ahí un poquito más difícil, ¿no? Vale. ¿Mal? ¿No te gustaría? Vale, vale. ¿Te gustaría cantar? Pues, oye, cántamela a mí, a ver, ese trocito de canción. Mi persona favorita, tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón unión. Pero mira, que te quiero un montón, porque además has cantado justamente la canción que a mí más me gusta de Alejandro Sanz, que antes no lo he querido decir en antena, pero ahora lo voy a decir, era esa canción la que a mí me gusta. Oye, Julia, espero que te lo pases muy bien aquí en Onda y que vuelvas otra vez. Y has estado fantástica, de verdad, me ha encantado estar contigo. Que, oye, muchísimas gracias por venir aquí a nuestra tierra, por venir de una tierra tan fantástica como es Zaragoza, bueno, como es Aragón, y que disfrutéis un montón ahí dentro y que la gente os atienda, pero con muchísimo cariño, como os merecéis. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, as comencem, ¿com te diuen? Sílvia. Sílvia, ¿de on veniu? De Paterna. De Paterna, y veniu ahí sin animaetes, ¿eh? ¿Cómo te diuen? Míriam. Bueno, también ves de Paterna, claro, pero... No he de venir casi, ya soy de aquí. Sí. Y ahí n'hi ha una mascleta buena de mí. Correcto, sí, sí. Ya os habéis dicho, se n'anem totes juntas a vore a Alejandro Sanz. ¿Y a tú, com te diuen? Yo, Sandra. Sandra. ¿Pareces un poco más serieta? ¡No! ¿Quién no has venido tan bien como me han venido ellos? No. ¿A que tengo raro? ¿Has visto? Es que yo... Tiene que haber estudiado para psicóloga. Ahora ya reviscolo para arriba. Psicóloga. Cristina. ¿Paterna? Sí, también es de Paterna. ¿Y tú? Yo solo quiero que Alejandro Sanz me haga caso. ¡Ja, ja, ja! Porque es que estoy viniendo 26 años a verle. Todos los años. Y me las he traído. Y yo necesito, Alejandro, que me hagas caso. O sea... Que te diga algo, ¿no? Que te diga que está enamorado de... No enamorado, no. Che, si pase un revolcón y algo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo te diuen? Paula. Paula. Raquel y Olaya. ¡Muy bien! Ahí me ha agradado a mí, ¿eh? Fent ahí la presentación. O sea, ¿me has dicho cómo? Paula. Paula, Raquel y Olaya. ¿Y por qué me has dicho que Olaya es la que mejor parla? Porque ella se desenvolupa muy bien. Le agrae mucho hablar. Sí, lo que pasa es que te ve la goña. No te lo crees. Ella es la que va al patrón. Vale, caminemos un poquito. Si nuestra cámara puede caminar. Bueno, contéume que os agrae muchísimo Alejandro Sanz. Sí. Son muy fans. Sí, sí. Fa molt de temps que teniu les entrades? Un año. Bueno, en novembre. O sea, que dos mes va a eixir, les vau comprat? Sí, que nos quedan sense. Olaya, a l'altra vez ya quedaremos tú y yo en el grau, a ver si me parles un poquito más. Vale. Porque hoy te has quedado un poquito más callada. Hoy la única que ha hablado ha sido la mamá. Ella es la que la presenta ahora y todo, ¿eh? Yo lo sabía yo. Todo el tema. Pues muchas gracias a los tres que gaudiu. Muchas gracias. Bueno, a ellos no les pregunté de dónde son, porque yo sé que son de así, de dónde, ¿eh? Son de así, son de así. Autóctonos. Sí. Bueno, vosotros qué es que se naneu a Pamplona. De Pamplona se veniu a lo de Alejandro Sanz. De Alejandro Sanz a dónde se naneu? Ya está, ya está bien. Ya está bien de viajar. ¿Segur? Segur, segur, ya está bien. Yo creo que sí. Hasta novembre ya... Ya no hay prou. Bueno, voy a decirle... Bueno, voy a decirle Lupe, porque sí. Cuando le digo todo el... Hola, Lupe. Cuando le digo todo el nombre completo, ¿eh? Siempre me dice, pero, por favor. Bueno, te agrae muchísimo, Alejandro. Me encanta. Sí. Sí. Ya teníeu muchos días y se centra a las compras. Sí, muchos. Ya hace meses. Mesos. Sí, o sea, les vau comprar casi antes de pensar que anáveu a Pamplona? Sí, sí. A més de veritat. A més de veritat. Sí, sí, sí. ¿Os va pasar bien allí en Pamplona? De categoría. Pero así aneu a gaudir moltíssim, molt més. Pare, no que podré. Lo sé yo, lo sé yo. Pero lo menos ella. Intentaré. Bueno, vaig a deixar-vos porque se vos... Estic fent que la gente se vos cole y no pudeu entrar molt. Gracias a los dos. Hasta luego. Bueno, tenemos gente de todas las edades, pero ellos, encara que tengan más o menos la misma edad que yo, que saben que ellos son más jóvenes que yo, ¿eh? De cor, sí. Y de acciones también. Porque yo os digo una cosa. Yo, hoy, haber agarrado y me hubiera quedado en casa, en la fresqueta, porque es que hace mucha calor. Pero ellos han dicho, no. Vale la pena venir y perder el tiempo y pasar calor y pasar si llueve lo que llueva y disfrutarlo. Claro que sí. ¿Os gustan los dos, Alejandro? Los dos, los dos. Estamos enamorados. Bueno, pues de verdad que, nada, de verdad que hace mucha calor, ¿eh, cariño? Hombre, hombre. Mucha, mucha calor. Es igual. Bueno. Como decía mi padre, como decía mi padre, sarra con gusto no pica. Efectivamente. Efectivamente. Y ver esto aquí es increíble. Parece. Parece mentira, pero... Pero... Hombre, mucha gente lo ha dicho. Decía, ya era hora de que Alejandro Sanz viniese por... Cerca de aquí, a un pueblo. En un pueblo. Y fíjate, tú que has ido aquí a... Ahí no da. Es una suerte, ¿eh? Pues nada. A disfrutar los dos en el centro y a darlo todo de sí. Muy bien. Muchas gracias. A ver si nuestra... O sea, los de nuestros años podemos decir... Los de nuestra generación podemos decir, hemos dado todos el callo. Efectivamente. Ahí está, sí señor. Bueno, que paseis buena noche. Muy bien. Bueno, tenemos que decir que María José es una persona súper activa en todos los sentidos. Ella igual se puche de amunt del escenario y fa una obra de teatro y te mors de la risa en ella, como que ni en vegaes que es tan gran artista que si te conté alguna coseta es capaz de hacerte plorar también. O sea, que para eso es una gran gran actriz. Pero, además, sobre todo es una gran persona, María José. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues mira, bien. Esperando, pues eso. Gente que queremos y gente que esté aquí al micro y que nos diga que cómo es que viene con esta calor a este espectáculo de Alejandro. Bueno, vamos a decir que esto es un hito, ¿no? Y que venga una persona de ese calibre onda y no venir es un pecado. Mira, has hecho una descripción extraordinaria, ¿eh? Es que a veces hay que buscar las palabras justitas, que es lo que define todo. Y a mí mis sobrinos fueron mi regalo de reyes. No me digas, madre mía, es bonito tener unos sobrinos así, ¿eh? Y como saben que me gustaba mucho, pues eso, y entonces cuando lo vi... ¡Ah! ¡Ah! ¡Digo, qué! ¡Ahí voy, ahí voy! Pues, María José... Hago calor, aquí estamos. Aquí estás. Muy bien. Y, además, vais a decir una cosa. Ha vengut ella soles, porque las otras han quedado su pan. Ella, pero si acaso se perta algo. Yo estaré dentro, los demás que se apaguen. Pues, no solamente con el que está Alejandro, lo demás me sobra. María José, que disfrutes muchísimo, muchísimo, y que estés muy fresquita. Sí. Vamos a intentar entrar. Hasta luego. Hasta luego. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Laura. Laura, ¿tú vienes de por aquí cerquita? Vengo de Utiel. ¿Vienes de Utiel? Hombre, tampoco no vienes tan tan lejos. Hombre, dos horas, una hora y pico. Espera, que como ella te va guardando el... Ella no ha querido salir. Pero como ella te va guardando el sitio, puedes hablar un ratito. ¿A que sí? Sí, claro. De Utiel habéis venido. De Utiel. ¿Pero habéis venido hace muchas horas o poquitas? Sí, ya hemos llegado, es que para Barcaíto hace dos o tres horas. Y vamos aquí esperando. ¿Pero habéis cenado por aquí o...? Vamos a cenar ahora cuando entremos, si hay algo. Ah, pues, menos mal, porque no podéis comernos los bocadillos. Si los entráis, no podéis entrar. Los tiene que ser de dentro. Pues entonces hemos hecho bien. ¿Habéis hecho...? Divinamente. Oye, ¿te gusta mucho Alejandro Sanz? A mí muchísimo, pero desde que soy pequeña. Desde que tengo, vamos, uso de razón, mi madre me lo ponía. Y es la primera vez que lo voy a ver. Y yo estoy pensando... ¿Te sabrás alguna canción de él? Sí, claro que me sé, un montón. ¿Y tú serías capaz de cantarme un trocito? Me da vergüenza. ¿Te da vergüenza? Pero si no te va a ver nadie. ¿De dónde sale? Tú no te preocupes, que no debo ver nadie. ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? Eso, eso. Gracias a mi madre. Oye, muchas gracias, de verdad. Ha sido un encanto estar contigo. Se me agafan gente de Utiel, gente de Barcelona y gente de alguna persona también de Onda. Y yo digo, a ver si ahora pueden hablar en algo de Onda. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Mira, presenté vos, les dos. Yo soy María Eugenia. Y yo, Sandra, la sova cocina. Bueno, María Eugenia, a banda de vendre cosetes con esta tan bonica que portes... ¡Ay, qué buena eres! Has visto que te has dado cuenta, ¿eh? Muy bien, muy bien. Eso es una... Eso lo ha picado, ¿eh? Lo ha picado. Pues no res, venimos a ver a Alejandro. ¿Os agraeo mucho? Uy, a mí me encanté. ¿Sí? ¿Tú has pensado que eso es un puntazo, el que le habéis que he portado? Sí, y tanto. Para mí sí, la verdad. Un puntazo total. Y el preu te pareís perfecto. A ver, es lo que vale. Para mí sí, es lo que vale. El que venga y el que no, que no venga. Pero Alejandro vale eso. Muy bien, ahí me han dado, ahí me han dado. ¡Alejandro! ¡Alejandro! Vosotros ya sabeu por qué ven, ¿no? Pero eso, porque ella es así de cierta. Te digo la verdad. Te digo, eso no lo agarra, es que no me agrae para tú. Pero eso lo agarra porque me agrae para tú. Y punto, no n'hi ha más. Bueno, bonica, gracias. Muchísimas gracias. Y eso ahí apoyará a Alejandro. Vale, gracias. Bueno, ya saben vosotros que han estado agafando muchísima, muchísima gente. Ya hace casi dos horas, más o menos, que se han abierto las portas y la gente no para de entrar. Y todavía estamos a mitad de cua. Porque la cua no es que se quede así, sino que la cua está dando la vuelta. Así es que, aunque parezca que estamos agafando mucha gente, este magafán, una chicoteta part de toda la gente que va a gaudir esta noche en este macro espectacle de Alejandro. ¿Qué, de acuerdo? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!